Todo lo que es el churrito es es pura cura, hombre. ¿Sabes? Bueno, ya no digo nada, papá. Luego se suicida la gente. No lo aguanta. En realidad. Yo pensé que el otro pendejo, el Jones. No, no, no. ¿Y qué, güey? ¿Cómo te arroca el bolsito allá? No mames, cabrón. 44 grados. ¿Eso te marca en el celular? No, pues ahorita estoy en el aire. Cuando salí en el carro, marcaba esa onda. Y eso que estaba en la sombra. 34, dice aquí. No, ahorita 44, está. Dice Uber Eats. Aprovecha tu pedido 40 pesos de cuento. Uy, no, sí que despuentazo. Oye, qué pendejo se fue este. ¿Quién? Pasa que ya estamos yendo y hay... ¿Quién se acuerda de las mulas? ¿Antares? No, este... ¿Qué hubo aquí? ¿Carlos? ¿El que está allá abajo? Bueno... Yo, fíjate, estoy haciendo directo. Ah... No me salió la notificación. ¿Se escucha la voz de nosotros entonces en el directo? Ah... Sí... Fueron pilas ya. ¿Cómo se suena? Jajaja... 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 ¿Ese era el segundo runo o el tercero, güey? Segundo. Ah, qué bueno, porque ni siquiera que agarre la cosa me di cuenta. Y en el primero yo me di cuenta que tenía el P activo, después que camine panetaban los que se estaban muriendo. Ah, pero no pasa nada. Creo que me dejó el Pogu y ya. Me paga 10k de cash. ¿De dónde? Ah, qué grande. Qué bien, qué se me está... ¿Este es el boto? Le vas a dar con... también los va a acompañar adelante. ¿Van a matar al Gloom o qué andan haciendo? Estamos matando a Darnel. Darnel? Está bien. ¿Qué tiempo te demoras ahí, Rudy? Para que habilites ese? ¡Esta madre! ¡Ese de mierda! ¿Dónde lo tiene en el culo? ¿Dónde lo tiene en el culo? ¿Así se llama campeonato, Rudy? Rudy, roca, maipo, sorry. ¿Así se llama tú? Rudy, roca... R, R. ¿Así te pillas, güey? ¡No, güey! ¡No, no, no! ¡No quiero morir! ¡Soy muy joven! Mira la merga, güey. Te miro bien pinteriado esta madre, güey. ¿Practica eso? No, 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 no. ¿Cómo que practica? ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! Tiene buena compu. Sí, tiene buena compu que yo. Y internet. Pero yo veo que están matando un poco de élites. ¿Cómo? Salen élites, ellos están matando. ¿Eso es? Sí, sí, sí. Salen élites aquí. ¿Me tiran cajita? ¿Pero que transmite Rudy? Estoy transmitiendo. A ver, ¿cuál es su canal? Eh, Keeper Falcon. ¿Cuál es, Rudy? ¿Mi canal? ¿No sabes cuál es mi canal? Me acuerdo que se viendra con un acuerdo, ven. ¿Cuál es? Rudy Roca. Rudy Roca, MapleStory. Rudy Roca. Rudy Roca. Rudy Roca, MapleStory. Rudy Roca. Rudy Roca, MapleStory. Rudy Roca. No, vos le pones MapleStory. No, ma. Maple. Imagínate que tengo un canal así, güey. Ya, ¿qué estoy viendo? Rudy Roca, dice. Apenas el mal cagado, güey. Ahí está, ahí está. El de cuadro, ¿no? Uy, concha de su madre. No quiero morir. No, 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 no. ¿Viste esa blanca? Te matan. Ay, ya fui, ya. Ya fui. No, 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 no. ¿Eso blanco? Sí, sí, sí. Eso blanco. Sale de abajo y te mata de uno. Parece... Dios muere, Dios muere, murió. Parece sí, con... Con otro boss, con los otros, güey. Mira, aquí puedo quedarme en el sitio. Si miras que en Lucid salen las botitas de abajo y te matan. Bueno, los rayos. Y el otro porque caen los de arriba. Y luego... El Lucid tal pincho que haces. Que estas madres de... Que te bloquean los monjas. Están ahí. Conchas madres. Ah, se manifestó cuando está aquí. Un cajitos con ketchup. Que chau. Una salsita... Que perrona. Que chau. 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 Me estafaron wey, tu si conoces el Marlin? Si wey Pues yo vi un buen tramo de Marlin descongelandose Y me dice mi abuela, ¿Quieres comer? Ahorita, ¿Qué hay? ¿Qué hay? Le digo Uy, uy, uy A los 10 minutos me dice, ¿Qué? ¿Ya te sirvo? A ver, déjame ver No, yo estaba ganando la vuelta, me dije No me antoja para nada A ver, no estaba descongelando Marlin y se quedo callado Esa onda apenas bien cocinada y con quesito Acá sabe muy bueno Una pesadilla, si, no, si esta bueno Con verduras, no, 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 no No, pinche Hicimos otra cosa wey Hicimos otra cosa wey O sea, lo vi y se me tocó Ya nomás vi que no era nada Yo creo Ya nomás vi que ha pasado Ja 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 A huevo Oye pendejo ¿Qué tal, güey? Oye, Rony, ¿por qué no le pegas al boss? ¿Tienes que matar todo lo demás y al boss no? ¿Cómo está la dinámica? ¿Qué puto lag? ¿Cómo es la dinámica en ese... O explícame tú, Antares, mientras este boss se contenta Ah, nunca he entrado yo ahí Nunca he entrado yo a Darnell todavía Porque es 2.55 Pero se mira bien fácil, güey, no mames Nomás tenés que esquivar Parece que nomás pegas que esquivar